hola a todos y bienvenidos a mi canal esto es mauro y hoy vamos a hacer la reacción a canciones uruguayas como que me han aconsejado de reaccionar a muchas no que digo muchísimas canciones uruguayas entonces voy a hacer un único vídeo donde voy a reaccionar a muchas canciones como 4 o 5 vamos a ver poder sonar por supuesto la cumparsita que es el más famoso tango y que más al himno uruguayo y a muchas otras canciones que debo debo ringraciar a miguel ángel que saludo que me que me mandó todas estas canciones bonitas de uruguay espera este no te va a gustar la única voz no te va a gustar creo que espera sí 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 el nombre del guau debe de ser muy famoso vale vale vamos a escuchar rojo uruguayo rojo uruguayo y 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 Me encanta. Pero no teníamos nada, pero nada que ver. Solo confío en su voz. Solo le creo a esa única voz. Porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los dos. A los dos. Y no me olvido de tus caricias. Y no me olvido de tu dolor. Que pensaste en nosotros primero. No te acordaste solo de vos. Para que hubiera para almorzar. Y que tuviéramos en qué soñar. No lo dudes de todo eso. No me voy a olvidar. Solo confío en su voz. Canta. Solo le creo a esa única voz. Porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los dos. A los dos. A los dos. Increíble. Increíble. Y no me olvido de tus caricias. Y no me olvido de tu dolor. Que pensaste en nosotros primero. Canta. 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 Porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los dos. A los dos. A los dos. A los dos. Solo confío en su voz. A... Solo le creo a esa única voz. Porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los dos. A los dos Porque te ganas del cielo Y nos cubriste a los dos A los dos Y solo confío en su voz Solo le creo a esta única Porque te ganas del cielo Wow ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? No tiene razón Nombraron el grupo, no te va a gustar Pero a mí me gustó Me encantó Esta es música muy bacana Esta es una música muy bacana Porque me encanta Como mezclan muchos géneros Me encanta, me encanta demasiado Pero no soy un experto de música Pero parecía como reggae Meclado con el rock Con el ritmo latino Latinoamericano Madre mía Y también tenía una linda voz Me encantaron todos estos instrumentos La letra de la canción Perfecto Perfecto Vamos a empezar muy bien Me encantó No te va a gustar No fue verdad No, no, no Pero parte de las bromas Esta fue muy buena Muy buena Muy buena Me encantó Entonces vamos a seguir relacionando con la segunda Canario Luna Saludo a los barrios Vamos a ver esta Esta es más recente Malvin 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 Vieja barriada sin fin Junto al buceo sientan el latín Vengo para el barrio sur y gentil Casi en tu vera vuestra voz El pantanoso con amor Me encanta Esta sí Esta sí Es más Este ritmo Este ritmo como De lo Caribe Se parece más como El ritmo de lo Caribe Esto Como Cumbia Salsa Pues Estas músicas ahí No sé No sé No puedo decir latino Porque Ustedes siempre me dicen Tú eres italiano Vos sos italiano Tú eres latino también Entonces No puedo decir latino Pero acá le decimos así A la música A la música Así para bailar Como Salsa Bachata Cumbia Pues no sé No sé No son expertos de cómo se llama esta música Pero bueno Espero que lo entendieron Me encanta Me encanta también los ¿Cómo se dice? El truco que tienen puesto Make-up ¿Cómo se llama? ¿Qué significa? Díganme en los comentarios por favor ¿Qué significa ese Make-up que tienen puesto? Como algo Algo para celebrar Algún hecho histórico O solo así Para Para el show Díganme en los comentarios Por favor La chiquilina del lugar Llegar 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 A nuestro hermano grande Vengüeder La misma Misa en Punza El Cerro Piel Viva la Española Y Peñarol A Duana Hermosa Te aculó En su pecho Al soñar Y a que te ha de emigrar Preferaba ser tan bienvenido Y a Maronia triunfal Con la aguada con mal Nuestro lazo ya está definido Por ropilla la unión Aire por ojo Llegar Piedra blanca Sentirá el latido Por ser Por ser Mira el jequizo ballando La chiquilina del lugar A Duana Hermosa Te aculó En Carranco será Tal vez Nuevo París Uniremos el canto adquirido Con el brazo viento Capurrense feliz Llegaremos al salto Por ser Por ser De carnaval De carnaval Esto también estuvo muy bueno Esto también estuvo muy bueno Y me sorprendió Me sorprendió Porque bueno Cuando pensaba de Reaccionar a música uruguaya No me esperaba No me esperaba Reaccionar a música así Parece más como Música caribeña Colombiana De esos lugares del Caribe De Sudamérica Como Uruguay Argentina Lugares así Pero todo muy bueno Me encantó Me encantó Me encantó La voz de Canario Luna Me imagino que sería el viejito Tenía una muy buena voz Y es muy Es muy latino Muy latino Cuando hay un cantante Que canta Después de todo el coro Que siguen cantando Después de él Muy latino esa cosa Me encanta Me encanta Pero Ahora vamos a reaccionar A un clásico Bueno Que todos conocemos Esta canción Y descubrí Solo recientemente Gracias a Miguel Ángel Que este tango La cumparsita Era de Uruguay No tenía ni idea Bueno La verdad Que soy muy estúpido Soy muy Mal informado Y tampoco sabía Que el tango Era de Uruguay Antes de empezar A reaccionar Aquí en mi canal A las curiosidades De Uruguay Y todo eso Bueno Nunca es Tarde En la vida Para aprender Nuevas cosas ¿Verdad? Entonces vamos a reaccionar A esta de Julio Sosa La cumparsita Vamos a ver Ah, sí, sí, sí Y me ha dicho Me ha dicho mi amigo Que es como Que va a recitar Como Bueno, no sé Si es un poema O algo así Mientras que Que va a la canción Entonces debe ser Muy bueno Pido permiso Señores Este tango Este tango Habla por mí Y mi voz Entre sus sones Dirá Dirá ¿Por qué canto así? Porque cuando pibe Porque cuando pibe Me acunaba en tango La canción materna Para llamar el sueño Tiene la voz Perfecta para esto Tiene la voz Perfecta para esto Y escuché el rezongo De los bandoneones Bajo el emparrado De mi patio viejo Porque vi el desfile De las inclemencias Con mis pobres ojos Llorosos y abiertos Y en la triste pieza De mis buenos viejos Cantó la pobreza Su canción de invierno Y yo me hice en tangos Me fui modelando En barro En miseria En las amarguras Que da la pobreza En llantos de madre En la rebeldía Del que es fuerte Y tiene que cruzar los brazos Cuando el hambre viene Y yo me hice en tangos ¿Por qué? Porque el tango es macho Porque el tango es fuerte Tiene olor a vida Tiene gusto A muerte Porque quise mucho Y porque me engañaron Y pasé la vida Y pasé la vida Masticando sueños Porque soy un árbol Que nunca dio frutos Porque soy un perro Que no tiene dueño Porque tengo odios Que nunca los digo Porque cuando quiero Porque cuando quiero Me desangro en besos Porque quise mucho Y no me han querido Por eso canto Tan triste Por eso Ellos No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi encantaría seguir alguien bailando esta música! Bueno, sé que no es la original, que es muy diferente la melodía de la original, pero bueno, estuvo muy bueno, estuvo perfecto con su voz, cuentando esa bonita historia, muy buenas letras y nada, no sé qué decir más. Si quieren que vaya a reaccionar más sobre el varón del tango, díganme en los comentarios y vamos a escuchar una otra canción. Chiquillada, José Carvajal. Vamos a ver esta. También esta debe de ser muy vieja. Vamos a ver. Zabalero. ¿Qué es el zabalero? ¿Qué es el zabalero? Me encanta su microte. Es lindo recordar e inventar otra vez con los recuerdos. No todos los recuerdos son verdad. A veces cuando somos chicos, vivimos cosas que cuando somos adultos, le agregamos o le quitamos o pasamos de costado o rozamos cosas que nos parece que son verdades. Y son verdades, porque son recuerdos. Aquellos años, recordar aquellos años en que todo el sol era nuestro y las playas y los bosques y las interminables dunas y la imaginación y la alegría. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón corto, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Dice, dice, dice el abuelo, que los días de brisa, los ángeles chiquitos, se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores del primer cielo, caña y papel color, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Media galleta rompiendo los bolsillos, palito mojarrero, salpiendo los bolsillos, palito mojarrero, salpiendo los bolsillos, palito mojarrero, saltitos de gorrión, los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van pa'l cañador. Pantalón cortito, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Yo ya no entiendo, que quieren los vecinos, uno nunca hace nada y a cual, mas rezo un gongón. La calle es libre, si queremos pasarlo, corriendo atrás del aro, llevando el andador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Pochón de a medio, patrón de la vereda, te juro no te pago, aunque gane el matón. Dos días ante leche, me costaste gordito, la soga de la vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Pantalón cortito, fiesta en los charcos, cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecitos de astraza, lindo haberlo vivido, pa' poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Con un solo tirador. Un solo tirador. Guau! Guau! ay dios mio esta es mi canción favorita desde ahora, porque bueno con su voz profunda las letras que tan simple que te hacen recordar a muchas cosas que ya has vivido cuando eras niño esta es mi favorita me imagino que este José Carvajal es un poeta es un poeta cantando me recuerda mucho como las canciones de Leonard Cohen y también en Italia de Fabrizio de Andrés si ustedes lo conocen me encanta, me encanta, me encanta cuando hablan así de manera tan simple con su voz profunda con sus letras para transmitirte emociones así con una canción eso es, me encanta me encanta, me encanta, me encanta me encanta, me encanta lo voy a buscar, lo voy a buscar voy a buscar más canciones de José Carvajal porque este tipo de música es de mi favorita es de mis favoritas porque son las músicas que te transmiten más emociones esta es perfección perfección no hay nada que añadir pues vamos a ver el último el himno de Uruguay himno de Uruguay autor Francisco Acuna de Figueroa bueno, sí, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver dale, vamos a ver con letras a ver un poco cómo es y después vamos a acabar con la reacción el himno de Uruguay que bonita el himno de Uruguay con gloria a morir hoy en tarde esta patria la luna le haganado con gloria a morir este mundo que la la natura se aliviar lo sabremos es la patria el himno de Uruguay cerario del himno de Uruguay cerario 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 ¡Ya veremos vivir! 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 ¡Ya veremos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya veremos! ¡Ya veremos! ¡Ya veremos! ¡Ya veremos! ¡Ya veremos!